La oración por los enfermos Tiene que dar un fruto Y la comunidad Mercabá Tiene el Ministerio de Misericordia de Lázaro Donde se junta a los viejitos Que en la calle ya nadie quiere Ahorita, este Ministerio Lázaro Tiene 11 viejitos Que se han juntado De la calle, hermanos Donde el mundo ya no los quiere La comunidad los ha recogido Y ahorita En especial Pues ya no tenemos Tenemos sillas Para que se sienten Si allí en tu casa te sobra Alguna silla Que ya no quieras O la tengas por ahí arrumbada El Ministerio la necesita Para que se sienten los viejitos Y si está un poco cómoda Pues mejor, ¿verdad? Y también La mesa que teníamos Ya no alcanza Porque apenas Originalmente Si comían ahí Tres o cuatro Ahorita ya son Once viejitos Los que comen En una sola mesa Junto con las personas Que los atienden Si tienes por ahí Alguna mesa en tu casa Que ya no la necesites También El Ministerio te necesita Puedes comunicarte Con Malena Al teléfono Anótalo El Señor Yo sé Que está tocando Tu corazón Es el 687411 Te lo repito Habla con Malena Al 687411 O al 6135227 Te lo repito Al 6135227 También hermano Como cristianos Tenemos que dar frutos En Catedral La Comunidad Mercabá Apoya también A que se prepare la comida Para todos aquellos Hermanos nuestros Que andan en la calle Y no tienen que comer Hermanos Allí en Catedral Todos los días Se les da de comer A la gente Que anda en el camino Que anda en la calle Y la Comunidad Mercabá Ayuda a preparar Estos alimentos Si el Señor Toca tu corazón Apóyanos Ayúdanos A preparar Estos alimentos Y a darles de comer Allí en Catedral Del Sagrario En el centro A todos estos hermanos Nuestros Que necesitan Tu misericordia Acércate a Catedral Y pregunta Si quieres servir a Dios Verdaderamente Como buen cristiano Que se note En los frutos que des No tengas miedo No tengas miedo Hermano Busqué al Señor Y me libró De todos mis temores Salmo 34 5 Curso retiro Con Salvador Gómez Predicador internacional Hoy domingo 25 Ve Ahorita Todavía es tiempo De llegar A oír La palabra de Dios Por medio de este Predicador En la unidad deportiva Miguel Alemán Valdés La Comunidad Mercabá De la diócesis de Celaya Te está invitando Todavía es tiempo Cafémana Es un restaurante Católico Que se dedica A preparar alimentos Para aquellos viajeros Para aquellos ciudadanos Que desean saborear Sus ricos platillos Todos los días Con ese sabor Que le da El alimento casero Se abre de 8.30 De la mañana A 8.30 De la tarde Y se encuentra En Obregón Esquina Con 5 de Mayo Jóvenes Que aún no han ido A los campamentos Todavía quedan Dos oportunidades De asistir A esos campamentos Que son excelentes Para ti Del 26 Al 29 de Julio El Tesoro Escondido Y del 2 Al 5 de Agosto Que es de la etapa 3 Puedes Dar Un Anticipo De 100 pesos Su costo Es de 550 Y las inscripciones Las puedes hacer En Café Maná Que también se encuentra En 5 de Mayo Esquina Con Álvaro Obregón Hermanos Que tengan buen día Con Dios Con Dios